Furia es la última, Furia no se quedó encerrada ¿Recuerdan cuando a Furia la dejaron encerrada chicos? ¿Se acuerdan de eso? No puedo creer como Furia se quedó encerrada en un lugar ¿Cómo se van a administrar con la comida mañana? Licha dice, no entiendo nada, está todo, todo raro ¿Qué pasa chino? ¿Qué pasa? ¿Hay amor? Chino, chino, no Nadie entiende absolutamente nada Bueno, acuérdense que Licha, Rosina y Emma Eran los más afectados No por enrepechaje Están afectados por las personas nuevas que entran Yo, lo que escuché yo por lo menos Es que estaban afectados por la información que traían los nuevos Porque los viejos ya sabés O sea, si uno terminó yéndose con un pensamiento Ponle color blanco Y vuelve con un pensamiento color negro Y sabés que está falseando O que pasó algo en el afuera que lo hizo cambiar Pero la persona nueva, no sabés cómo es No sabés con lo que te vas a encontrar Uno que ya los conoce, saben Si entran mintiendo Si entran actuando Si entran bajando mil revoluciones Si entran bajando mil cambios O todo lo contrario O entran mejor o peor Cambio al nuevo, no Al nuevo no tenés de dónde agarrarte de nada ¿Cuánto vas acá a correr? Ahí está Cata Mañana te damos la apogadora, Cata Mañana tienen que cortar el pasto Está lleno de mosquitos Está hablando de Joe Bueno, claro El más cercano que se fue Es Joe La que se fue también Más lejos fue Isa ¿No? Isabel fue Creo que fue Isa Y por eso como que a Joe No le cambia mucho Pero a Cata y a Isa Sí, la ven rara cuando andan y eso Porque es como Uh, hace cuento que no estás A Joe no A Joe no Viste igual como se nota la renovación, boludo Vienen como nuevos Como si Tenemos otro aire Con otro aire, otra energía Como si hubiesen sido enchufados Con un carnaval Sí, 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 sí Están tipo Además, boludo Saben todo Saben todo ¿Licha está nervioso? ¿Licha está nervioso? De todo Amigo, saben todo Che Y es como que De repente no saben nada ¿Viste? Es como que Claro, de repente Licha está como Está como Está como incómodo ¿Viste? Cuando te moves Y cuando A ver, mirá Amigo, no saben Tipo, no hacen Cuéntenos Cuéntenos ¿Qué pasó? ¿Viste cuando nos hacen preguntas? Dale A mamá mono Soy como que no habla Soy como que Soy habla Soy, decía algo Soy Preguntas de qué pasó No pueden decir nada Pero no pueden decir nada No pueden decir nada Pero encima te preguntan ¿Viste? ¿Contás a ese tipo de ¿En serio? Licha está temblando Licha leru leru Eso para mí se lo recomendaron Tipo O sea, le dije Mira, cuando te pregunten algo Cuando te cuenten algo Para comentar Poco se puede salir Y trae el tipo Para ver Todo lo que me pasó Amigo Por ejemplo ¿Por qué dice eso Licha? Porque Yoen Recién tiró Hace un par de De Minutos Quienes eran Los que habían entrado Al congelado Y Pero Y lo saben Más que vos Y yo juntos Entonces ellos Antes de decir Que los vio a ellos Por ejemplo Está Yoen y Furia Diciendo No sé En vez de Yoen decir Me encantó Como entró tu hermana En el congelado Y Y Y Y ver Que te hizo La flecha Que se lavó las manos Es el otro Yoen le hace a la inversa Le pregunta Cómo fue tu congelado Furia Y Furia se lo explica Es re plomo Porque le está mintiendo O sea Le está mintiendo en la cara Pero no puede hacer lo otro Si Yoen le pregunta Furia Eh ¿Qué onda tu hermana Cuando entró en la casa? No Porque le está dando info Que él vio En el afuera Y que puede impactar En la casa Es galpeo igual Pero bueno Personas 24-7 Bueno a show A show ¿Qué onda vos con Isa? A ver A ver ¿Qué onda Licha con Isabela? No re bien Pero bueno Es raro Es raro Está raro Está raro Aparte el comentario De los calzones Rarísimo Ah Mirá los calzones El comentario De los calzones Bueno ven que se ve todo Ah Chicos Eso Eso es Eso es información Eso es info Esa es un calzón Esa es un calzón Esa es un calzón Ah Eh Ya Tipo Ya Nunca ninguno habló mal Isabel tiró lo del calzón Isabel tiró lo del calzón Y no entienden nada Es raro Sí Volvió Como buena comida No le creo nada Mirá soy como te la tira Soy dice que no Que no le cree nada El personaje de Acá está No le creo nada Yo no le creo nada Ninguno Te pasa nada Tres Bueno lo que pasa Que el comienzo fue mal No le creo nada No le creo nada Dice Zoe Quizás ella ha habido Está como muy buena Demasiado Capaz que es ahora Que está así en unos días No sabemos Claro Muy bien Rosina La única que piensa De ahí mirá Muy bien Zoe Rosina Muy bien Pero te genera eso ¿Viste? ¿Qué pasa? Mirá Tócate un huevo ¿Pero estás bien? A mí no me parece raro O sea Me parece raro Ahí entró la poli Una persona no cambia Un para el otro Estamos sinceros No crees nada Mirá Lissandro Como Como Este viste Cuando uno está cruzado de brazos Está como A la defensiva Está como Esperando algo Viste Está como Como mal predispuesto Está cruzado de brazos El chino también No le creo nada Sorry No le crees nada Están en ronda Hablando de los nuevos Es una cosa Muy especial para la persona Que entra No Lo único que te explico Es esta situación Isa cuando entró acá Ella tenía el hijo internado Y no sabía Qué era de la vida del hijo No me venga con el hijo internado No me venga con el hijo Esa historia Esa boludea A mí no me la venga a decir Te hablo de cómo funcionaba su cabeza En ese momento Anda Sí Re preocupada Estaba Por la plata Estaba preocupada Por la Por la Por la herencia Por los flan Por los verdes Estaba preocupada A mí dale Sí dale Isa seguramente sabe Que el hijo está bien Que todo lo de afuera está bien Y volvió obviamente Con otra energía Sí obvio La energía está bien Pero que es otra persona Que cambió Nadie dice eso Pero ella lo dijo Mirá cómo la defiende Solita Silveira Mirá 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 los bandos En la port Mirá cómo la defiende Dice que Volvimos dos meses atrás Volvimos exactamente Dos meses atrás Nada más Ay bueno No te ofenda Ay Ay Se me ofende Nadie dice La tocan La tocan a la A la Queen y se ofende Nadie dice Nadie Si vos esperás ver a la misma Cata Tampoco la vas a ver Si vos esperás ver al mismo Joel Tampoco lo vas a ver Porque saben Es imposible Saben por qué la gente lo sacaron Saben quién de acá es fuerte Y van a empezar a darse cuenta Con quién tiene más acercamiento Con quién de golpe Lissandro acaba de pensar Chico Lissandro Lissandro piensa Muy bien Licha Muy bien Van a empezar a generar O no Sí, obvio Sí, pero pueden no hacerlo Los primeros días También Obvio Sí, no van a tirar Toda la carne al azar Los chicos Faltan tres meses Faltan tres meses Muchachos 90 días faltan No van a tirar Toda los diez minutos No, Rosina Hay que mentir Acá se miente Acá nadie hace autocrítica ¿Cuándo un participante de GH hizo autocrítica? Juan Reverdito Me equivoqué Repito Me equivoqué Me equivoqué ¿Se acuerdan cuando se peleó? A esta le tendría que meter Tres sopapos Le dijo Isabela Rosina Tres sopapos Le tenía que meter No No Nosotros cuando hablamos Dijimos Nadie pensó que te ibas a ir Entró Joel Entró Joel en escena A ver, a ver, a ver, a ver Abel, Abel Abel, Abel, Abel No tan de Es raro Es muy raro Los tres están muy contentos Cata vino enfocada en furia ¿Quién? Los tres están muy contentos Cata vino enfocada en furia A ver qué dice Agustina de Cata Cata vino enfocada en furia Cata vino enfocada en furia Y vio como un cubo ¿Y vos qué onda? ¿Cómo te sentís? No, todo bien, es un juego Todo bien, es un juego Ok, le chupa un huevo Parece Está todo bien Si ella quiere jugar Yo tengo mi juego